¿Te suena chino? Eoli, FAP, filtro de partículas, Serina, AdBlue, DPF, sensor de presión diferencial, Ogin, Ceniza, Euro 4, Euro 5. Quédate en este vídeo y te lo cuento. Dentro vídeo. Esto es un depósito de Serina o Eoli. Esto es un depósito de AdBlue o Urea. Esto es un filtro de partículas y un SCR. Esto puede ser perfectamente una cacharra de AdBlue. Y esto es una bolsa de Eoli. Era. Está vacía. Y dije, ¿por qué? Todo este cacharrerío que está aquí. Muchos problemas, nos llegan muchos comentarios, nos llegan muchas dudas de clientes, de usuarios, de otros talleres, de colegas del ramo. Porque todo esto genera muchísima confusión. Y la idea de todo esto y de este vídeo es explicar y diferenciar lo que es el AdBlue de lo que es el Eoli, de lo que es el filtro de partículas y lo que es el SCR. Te voy explicando componente por componente. Vamos a empezar con el que más machacado está, que es el depósito de AdBlue. AdBlue o Urea. La Urea es una solución acuosa de Urea o Urea al 32,5%. Y esto va a la reducción catalítica selectiva. Lo voy a explicar con el DPF y el SCR aquí. Pero primero quiero explicar qué es cada depósito. Entonces aquí adentro va AdBlue. ¿Cuánto dura el AdBlue? Pues el AdBlue suele durar, depende de la conducción, depende de si tienes un camión, una furgo, un turismo. Pero yo te recomiendo que cada cambio de aceite rellenes el AdBlue. Fin de la historia con el AdBlue. Que se cristaliza, que hay que poner un anticristalizante, que da problemas. Esto da problemas. El depósito que se cristaliza, que se cristaliza. La bomba que se atasca por cristalización. Las tuberías que se obstruyen por cristalización. Y el inyector que se obstruye por cristalización. Quitamos la cristalización. Problema solucionado. AdBlue. SCR. Grabamos eso. AdBlue. SCR. AdBlue. SCR. AdBlue. SCR. AdBlue. SCR. AdBlue. SCR. AdBlue. SCR. Bien. Y esto, que está aquí, así chiquitito, es un depósito de Serina. Serina o Eoli. La Serina o el Eoli viene en una bolsa, así como esta. Viene en un depósito parecido a este. Vienen depósitos como este, que tú lo abres, adentro está esta bolsa. Quitas esta bolsa, pones una bolsa nueva que viene llena del producto. Como ves, este está vacío, no le queda nada. Vale, es como una bolsa de suero. Esto va al filtro de partículas, al FAP. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esto? Pues esto, sencillamente, trabaja disminuyendo la temperatura de fusión de las partículas que se van acumulando dentro del filtro de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a necesitar realizar regeneraciones forzosas a nuestro filtro de partículas o hacer grandes tramos de autopista. Todo esto es la teoría, porque con este aditivo, incluso en recorridos urbanos, nos va a permitir hacer una regeneración, bajo unas condiciones ideales, a menor temperatura. Entonces, va a reducir las posibilidades de que el filtro de partículas se obstruya con hollín o con ceniza. ¡Ojo! Y Fran, ¿cuál es la diferencia entre hollín y ceniza? Hollín son todas esas partículas que están obstruyendo el filtro, pero que las puedes limpiar, bien sea con un detergente, desmontando el filtro de partículas, con una regeneración, todo lo que va obstruyendo la colmena del filtro de partículas. Es un filtro, hay que limpiarlo cada cierto tiempo como todos los filtros. El filtro de partículas es como una colmena de abejas y lleva unos componentes químicos, unos metales, unos materiales, unos elementos que reaccionan con los elementos de la combustión y en teoría reducen las emisiones contaminantes. Eso, el hollín. ¿Y la ceniza qué es? Pues la ceniza es todas aquellas celdas de ese panal de abejas que se han ido fundiendo, que se han ido derritiendo y que ya no nos valen. Es la parte dañada del filtro. Por eso, cuando un filtro te diga que el contenido en ceniza es superior al X por ciento, planteate sustituir el filtro, porque por mucho que lo regenere, ese filtro no va a tener la capacidad de filtrar, nunca mejor dicho. ¿Cuánto dura esto? En teoría, yo los he cambiado a partir de 80.000 kilómetros. ¿De acuerdo? Esto es una dosificación muy mínima que va haciendo el mismo vehículo. 80-120.000 kilómetros. Bueno, esto es un filtro de partículas y a la vez un SCR. ¿Por qué? Porque viene junto. La mitad es filtro de partículas y la mitad es SCR. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos fabricantes son muy buena gente, son muy buenas personas, entonces lo han hecho junto para que cuando tú compres un filtro de partículas te regalan el SCR. Y si lo que necesitas es el SCR, compras el SCR y te regalan el filtro de partículas. No me digas que no es una maravilla. Bien, primero que nada vamos a aclarar una cosa. Cuando en las máquinas de diagnosis, en tu escáner, te pongas problema de aditivo, estamos hablando de la serina, del eoli, ¿vale? Estamos hablando de esto, de esta parte de aquí. Porque las máquinas de diagnosis, en el 99% de los casos, cuando hay un problema con el AdBlue, te pone directamente AdBlue. Y aquí es donde viene toda la confusión que estamos teniendo en muchos talleres. Porque te pone aditivo y tú no sabes si es AdBlue o es serina donde está el problema. Entonces te pone bomba aditivación defectuosa. Y tú dices la del AdBlue o la del eoli. Se presta confusión. Bueno, cuando te ponga aditivo, siempre, siempre se refiere a serina o eoli. Cuando hay un problema con el AdBlue, te lo pone directamente AdBlue. Las máquinas de diagnosis tienen parámetros que nos permiten hacer un diagnóstico con muy poco desmontaje. Es decir, la máquina de diagnosis te permite saber el volumen de serina que queda aquí, el volumen de AdBlue que hay en el depósito del AdBlue. Puedes comandar la bomba, puedes comandar el inyector y vas descartando componentes. La mayor avería que hay con el tema del AdBlue es que hay una pérdida de comunicación porque se sulfata todo por dentro, se contamina con AdBlue y no hay comunicación con la unidad. Entonces ya descartamos. Esto no suele dar problemas. No suele dar averías como tal de fallos, de que algún componente se rompa. La avería que da es que pone aditivo agotado o imposibilidad de arranque o riesgo de colmatación filtro de partículas. Y el problema es simplemente desmontar esto, rellenarlo con un kit que viene para rellenar este depósito o abrirlo y poner la bolsita según el modelo. Vamos a hablar de esto. Esto no es barato. Es raro, es raro que dé problemas, que se obstruya. Es raro que dé averías. Cuando me refiero a que es raro que dé averías, es que es raro que este componente, estos dos componentes que están aquí, se estropeen. Es probable, sí, pero es difícil que se estropeen vehículos con medio millón de kilómetros. Tienes problemas con esto, empieza cambiando, está claro. Pero un vehículo con 100, 200 mil kilómetros, con unos mantenimientos bien hechos, no suele estar la avería aquí, que es muy, pero que es muy importante con esto. Primero, ponerle algún aditivo. Vienen de Liqui Moly, de Senum, de Motul, de todas las marcas. Vienen aditivos para limpiar el filtro de partícula que se lo pones en el depósito de combustible. Y otra cosa súper importante, quizás la más importante, es el aceite del motor que tú estás utilizando. Estos vehículos que vienen equipados con SCR y con AdBlue, tienen que llevar un aceite específico que tiene una denominación que se llama Low Saps. ¿Qué es Low Saps? Dentro de la combustión siempre hay una parte del aceite que se quema. Aunque me digan que no, o sea, siempre hay una parte del aceite que se quema. Depreciable. Ese aceite, cuando se quema, si es Low Saps, no genera cenizas, o el contenido de cenizas es bajo. Si no es Low Saps, pues el contenido de cenizas que va a generar va a ser mayor, va a generar más hollín, va a obstruir el filtro de partículas antes de tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Los filtros de partículas suelen tener dos mangueras o dos tuberías, como esta que está aquí, y aquí iría la otra. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a un sensor que mide la presión que hay dentro del filtro de partículas antes y después para determinar la cantidad de obstrucción que tiene o qué tan tupido esté. Esto va a un sensor que se llama sensor de presión de diferencial. Importante, cuando hagas una regeneración de esto, cuando cambies un sensor, cuando cambies cualquier componente de esto, tienes que hacer una calibración con la máquina de diagnóstico. Esto no es para hacerlo en los salones o en cualquier tallercito. Esto tienes que tener herramienta específica para hacerlo bien, porque si no, vas a hacer que tu cliente simplemente tire el dinero a la basura. Por otro lado, el SCR pues lleva sondas de NOx para saber qué tan bien están funcionando. Cuando nosotros desmontamos un cacharro de estos, aquí tenemos este agujero de aquí, es por donde va el inyector de AdBlue, que quiere decir que la primera parte es el SCR y la segunda parte es el filtro de partículas. Esto no es barato, no es nada barato. Cambiarlo es un coñazo, es un dolor de cabeza sustituir esto. Entonces, cuando en tu vehículo salga una luz que ponga riesgo con matado, filtro de partículas, no quiere decir que el filtro de partículas esté mal. Es probable, pero ya te digo yo que es poco probable. Empieza haciendo un diagnóstico de cada uno de los componentes que intervienen en el sistema de control de emisiones. Voy a abrir un melón con esta parte. ¿Esto se puede anular? Se puede, perfectamente se puede anular. Anulas el sensor de presión, en el AdBlue alteras los valores de trabajo, remapeas todo esto para no entrar en detalle, porque cada quien tiene una manera de hacer los remapeas y tal. Señores, aquí en Europa es ilegal. Es un delito anular esto, porque esto es un sistema de control de emisiones. Y si tú anulas esto, el vehículo está contaminando más de lo que debería contaminar. Con lo cual es un delito contra el medio ambiente. Cuidado con anular estas cosas porque te estás jugando cárcel. En el resto de países no lo sé, pero aquí sí. Esto es ilegal anularlo, así como es ilegal anular las válvulas EGR. Que hablaremos de ellas en otro vídeo. Déjame en los comentarios todas las dudas que tengas, sugerencias, y haremos otro vídeo explicando con más detalle cada componente de esto y cómo comprobar su funcionamiento. Entonces, resumen de esto. AdBlue va al SCR, reducción catalítica selectiva. Descompone los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y vapor de agua. Por eso, los vehículos que van equipados con este tipo de sistema, diésel, el tubo de escape es transparente. O sea, no es transparente. Está limpio, no tiene hollín. Filtro de partículas. Trabaja con serina, con eoli, a partir de 80.000 kilómetros. Cada cambio de aceite de AdBlue. Serina cada 80.000 kilómetros. Más o menos, 120, 100, 120, por ahí. Euro 5, Euro 6. Compras el filtro de partículas, te regalan el SCR. O compras el filtro de partículas, te regalan el SCR. Esto lo vamos a abrir y vamos a ver qué hay dentro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!